Te llevo arrastrando por un pie, eh Yo te llevo arrastrando, eh No me importa, eh Hay que ir al dentista, que se te ha roto un diente No quiero Vamos, vamos Venga, que hay que ir Que hay que ir al dentista Pero no vayas triste A ver, mira, ya de verdad Lo que van a hacer es ponerte unas tenazas así de grandes En la boca Y te van a arrancar el diente Mira, mira, va, en verdad, tienes miedo Ya llega el momento, hay que llevar No te escondas, anda ¿Qué te escondas? ¿Sigues teniendo miedo o no? Pero que no pasa nada ¡Papá! Ahí está Se te ha roto Me van a poner en este día ¿El qué? Me van a poner en caula ¿No notan la boca? ¡Hola, chicos! Hemos tenido un súper problema Mira, ahí está Está con la boca la pobre Así que... Yo soy David Yo soy Laura Y esto, eh A la boca ¿Qué es lo que ha pasado? Pues a Laura se le ha roto una muela Sí No sabemos si es por el aparato O por algo Pero se le ha roto una muela por la mitad Y tiene todas las muelas rotas La puedo mover con la lengua ¿El qué? La puedo mover con la lengua Y hace así Y mueve un diente roto en la boca Mira, qué asco, ¿no? Está roto ¿Y qué notas? ¿Qué sientes? Mira, se ha pintado Mira, qué guapa Porque le han traído Le han traído unos sobrecitos Que traen pinturitas Y se le ha maquillado La destrucción A ver, a ver ¿Cómo hará? A ver la boca Mira, se le ha roto esa muela Mira, ve que tiene un color como rojo ¿Ve esa muela roja? Eso es por la sangre Qué asco Se le ha roto por la mitad Pero la gracia es que se le ha roto A ver, chicos Pero no se la ha roto Mordiendo algo duro No, no Lo peor de todo Fue comiendo lasaña Así que ahora vamos a ir al dentista Que se van a tener que ¡Gin! Sacarse la entera Y ella está súper contenta Pero chicos Para que veáis que es verdad A ver, la vas a mover No la muevas Qué asco No te muevas eso A ver, de todas formas Vamos a ir ahora al dentista Y ahora hago así Peínate Lo gracioso es que mira A ver, un detalle importante ¿Veis el pelo? Mira el pelo, mira ¿Ves que está peinado? Pero es que se le salen Estos pelos crecientes ¿Por qué son crecientes? Mira, corto A ver, pipi Bueno, pues la cosa es esa Que tenemos que ir al dentista Porque se la van a tener que sacar Y Laura no quiere Porque dice que le da un poquito de miedito Y está un poquito Acongojada Pero, por no decir otra palabra más fea Pero, tiene que ir ¿A qué tiene que ir? Se lo tienen que quitar Y nosotros queremos ver Cómo se la quitan Y ver cómo sufre Lo típico Lo que mola ver internet Son sufrimientos a gelos No quiero No me lleves Ya pone eso bien Que está ahora Haciendo el toto Así que nos vamos a ir yendo Espérate ¿Qué haces? No te escondas ahí Pon bien la cortina ¿Tú crees que así te puedes comportar Por una buena rota? Mira, te voy a explicar Mira, ven Ven un momentito Te voy a explicar un segundito Lo que va a pasar Mira Le van a meter Le van a meter unas tenazas En la boca Así Pero sin anestesia Y le van a hacer GIN Y le van a dar Y va a venir Ratencito Pérez Ya, pero me duele Pero viene Ratencito Pérez A cambiar de dos Te compensa Porque te dará dinero O unas chuches Que no puedes comer Cosas guay Pero mi muela Me trajo seis cosas Qué fuerte ¿Te acuerdas Lo que me hiciste De caliente de aquí? Sí Bueno, vamos a empezar Con el vídeo Que, bueno Me la hayamos empezado Se me va a caer un diente Y a los dos días otro Sí, porque hace tres días Se le cayó el de ese lado La muela No, un, dos ¿Yo qué he dicho? Dos días Ah, bueno Pues dos días Perdóneme señora Y ahora se me va a quitar este Sí, sí Tú estás muy contenta Pero sabes que ahora Con unas tenazas Te van a quitar el diente ¿No? Y te va a doler un montón No, pero me dijiste Que me pusieron el diente Sí, te van a poner Anastasia Venga, vámonos, corre Que llegamos tarde No quiero Sí, venga, vamos Sí Que te llevo Que te llevo Arrastrando por un pie Te llevo arrastrando por un pie A mí no me importa arrastrarte No te llevo arrastrando Que no me importa Acuérdate que los perros Van todo el día andando Con las cosas afuera Y van manchando con el suelo El que no quiere Tiene que ir al dentista Que se te ha roto un diente No quiero Vamos Me la arranco yo Vamos Me la arranco yo Vamos Valle, mira Va manchando la camiseta Levántate, anda Del suelo ¿Cómo hacen los padres? ¿A la de tres? Si no ¿Zapatillas? No, no, esto es un tenis Tenis dule mal ¿Zapatillas? ¿Dónde hay una zapatilla? No, la chancla Bueno, ahora vamos ahí Y os lo grabamos Para que lo veáis Vamos a grabar Y intenta grabar Como se la sacan, ¿vale? Así, para que nos dé repeluz Bueno, voy a peinarlo un poco Para poder salir Y ya salimos Que si no así es peinado Y ahí tienes que ir Venga, mira para allá Corre Voy a quitar la trenza Ese, te la pongo nueva Uy, Laura ¿Qué? Que bien se está Pudiendo masticar Mira Puedo masticar este salchichón Y tú, ¿no? Que guay Tener todas las muelas Sin romper Pero tú te rompiste Un diente jugando al fútbol Y no era de leche ¿Qué dices? Voy a guardar balancés Yo voy a balancés Pero ahora mismo Puedo comer bien Y tú no ¿Quieres el salchichón? ¿Quieres el salchichón? No, es un fuet ¿Quieres el fuet? No puede, ¿verdad? No puede No puede No puede Bueno, no Sí Esto es de ser más padre Mira, mira Voy a hacer así Mira, mira Te peino Bocadito al fuet Te peino Bocadito al fuet No, no puede De ahora no hay fuet Ahora te voy De ahora no hay fuet ¿Dónde está la cajita? Bocadito al fuet 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 Ya está peinado A ver ¿Cómo quedó? Bocadito al fuet Perfecto Bocadito al fuet Bocadito al fuet ¿Sabéis que toca ahora no? Después cuando termine Comerme este fue Sí ¿Sabes o no? Sí ¿Al qué? ¿Escapar? No Escapar no Vamos ¡La dentista! y yo a comerme el fuego, Laura se está riendo ahora, porque me ha castigado Dios, que me ha pasado, porque después de peinarla, he mordido el fuego, y estoy así, digo uy que me ahogo, y es que tenía un cacho de pelo, de haberla peinado, se había puesto en el fuego, lo he mordido, me lo he tragado, y casi me ahogo ahí, te ha hecho gracia, ¿no? Te ha hecho gracia, ¿verdad? Te ha hecho gracia, que sí, no, no puede, no puede comer fuego, que te vas a vestir a la muela, que te vas a vestir a la muela, que no voy a hacer eso, ¡alentista! ¡Sígueme lo bueno! Quiero ir al dentista, te la paca la camarada niña, te la robo, te la devuelvo cuando no vayamos, no sabe ni enfocarte, no sabe ni grabarse, hazte así, hola chicos, ¿qué tal? Solo mueveis la boca, es así niña, vamos dentista, no quiero, no se abra con la boca llena, te lo perdonen el patio, si es que no hay consideración con nadie, es un patio crujiente, ¿qué es lo que pasa? La puerta y lo cruce. Cualquier día le cojo el pan y se lo tiro al suelo, y lo piso, y lo repiso, así no se lo pongo. No porque con la comida no me juegas. Te quiere ir, vámonos ya hombre. No quiero. me da vuelta que no quiero que me arranquen los dientes mira que estoy dando vueltas mira nada más paso aquí que en la calle que no se abra con la boca llena pero papá es que ya me arrancaron uno bueno, me arrancaron otro pero el que te quitaron esto no está suelto el momento deseado de Laura vámonos llave, mascarilla y para afuera ahora viene su carrerita mágica hoy no corres hoy no corres mira, mira esto pega con música de pena si, corre bueno, bueno vamos de camino al dentista oye papá el lunes cuando vuelvo a ir al cole seguramente nos preguntarán ¿y qué habéis hecho en el finde? y yo voy a decir pues mira, yo fui al dentista que me arrancaron un diente guau ¿cómo haces tú cuando te va a penar algo? Laura, ¿qué hora es? que nos cierran que nos cierran ¿al qué? mejor ¿cómo que mejor? venga para acá vamos vamos niña a ver que en verdad no es broma en verdad no quieres ir ¿a que no? pero tienes que ir me llega la gotita hasta aquí sí a ver, yo no creo que te duela mucho ¿no? ¿tú crees que te va a doler? no sé yo pienso bueno, mejor no te digo lo que pienso y ahora lo ves, ¿vale? y ahora lo disfrutas no, me va a doler no, no te dueles me van a poner anestesia ¿el qué? me van a poner anestesia ¿anestesia? no sé yo yo creo que es que es muy caro yo no puedo pagar anestesia para que te pongan yo le voy a decir que te lo pongan sin anestesia para que no me la cobren no ¿no qué? no quiero lo gratuito es que parece que estamos de castondeo pero es que a ver, la habéis visto ¿verdad? la tiene rota la suerte que no la ha dolido o sea, no le duele se la tienen que quitar más que nada porque si no se le puede infectar o se le puede poner mala pero no la duele pero ahora sí la va a doler corre, ve feliz corre ve feliz como una niña feliz vamos venga, que hay que ir que hay que ir al dentista no quiero no quiero no quiero no quiero venga venga vamos, anda sí, tú ríete verás ahora qué gracia te va a hacer cuando esté con unas tenazas en tu diente rompiéndolo y sacándolo y sangre brotando así oye, pero no vayas triste a ver, mira ya de verdad lo que van a hacer es ponerte unas tenazas así de grandes en la boca y te van a arrancar el diente eso es lo que hay básicamente o sea, no te voy a mentir pero te pondrán anestesia y no te dolerá no vas a notar nada pero me da cosa no, mira si te duele te doy un euro y si no te duele te doy 50 céntimos vale bueno, ya estamos casi llegando lo que yo no sé si me dijeron a las 7 o a las 7 y media yo solo a las 7 y media como llegué tarde Laura dice que me dijeron a las 7 ¿no? sí, pero yo creo que son a las 7 y media que son a las 7 y 20 imagina que era a las 7 y 20 para ti mejor que sea a las 7 ¿no? y así no no dices no, ya no se puede mañana mira, mira en verdad tienes miedo ya llega el momento hay que llevar no te escondas ya anda no te escondas hola 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 bien no tiene mucha gana hoy ¿cómo que no? ¿qué me has dicho? que me compro anestesia casera y me lo arranco yo tú en casa, ¿no? me hace miedo, ¿eh? no pasa nada no pasa nada muy bien muy bien siéntate miren que se ha venido agitada hoy va a cajar ¿qué? ¿sigues teniendo miedo o no? pero que no pasa nada a lo mejor ni te la sacan a lo mejor se la sacamos a nuestro papá claro ¿qué te parece? se la sacamos una cosa de otra forma sujétate las manos ponte las manos aquí y ponte así no así mismo y así cuando cualquier cosa aprietas y la mascarilla cariño te pongo tu tono no se quiere ni mover no, si eres una campeala no acá ahí está se ha roto ¿me van a poner anestesia? eh... si la pequeña no lo sé yo le he dicho que no tengo dinero para pagar anestesia así que no creo que le te la pongan y las árboles con agua básica vale ve el spray mira con ese spray no te duele no abre por favor así vamos a aplicar ¿vale? ya está ya está mi amor bueno ya no molestamos más dejamos que hagan su trabajo ¿vale? ah, 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 ah ¿ya está? ¿ya ha salido? mira ¿ya ha salido? ¿ya ha salido? ¿ha visto que rápido? ¿te ha doliado mucho o no? hay sangre claro pero no pasa nada no ha doliado nada te ha asustado un poquito pero que no duele no ¿te duele algo o no? te da miedo la sangre pero no duele pero no hace la boca ¿el qué? la que te he hinchado ya ¿no notas la boca? pero no te he hinchado sí, pero he hinchado porque tienes el eso puesto ahí pero te ha doliado es lo importante no, mira ya tienes el diente ¿vale? paradoncito así bueno ya está ya ha pasado ya ahora vamos a dejar un poquito descansar cinco minutos o cinco minutos porque me la han hecho casi nada y ella está bien y ahora nos cuenta porque tiene que tener eso ahí por la sangrecilla y ahora y ahora nos cuentas ¿qué tal no? tu experiencia es que no puede hablar ¿qué pasa? da asco el que da asco el diente ¿por qué? porque está roto ¿tú por qué hablas así? ¿qué te ha pasado la boca? eh... sí ¿te da asco porque está roto o qué? sí bueno pero es que estaba roto y había que quitarlo pero bueno ya tiene el otro saliendo así que... ¿rasquito? sí ¿rasco o qué? están dos partes están dos partes, sí, mira y una llena de sangre a ver, pero porque esa es la parte que estaba dentro de la antía es normal que tenga sangre y tiene carne ¿el qué? carne no, esa es la parte de la antía en casa ¿qué tal? bueno no ¿el qué? regular a ver, pero dolor, dolor di la verdad pero no lo miren más si te da asco, trae yo te lo limpio, ¿vale? a ver, pero... importante ¿has sentido dolor? como un tironcito, nada más vale y ahora lo único que tienes que tener es ese trapito ahí pero ahora lo quitas y ya está normal porque yo te lo he visto y tienes el diente abajo o sea, se te estaba saliendo pero la sangre pero eso es normal a ver, como se te queda un diente ¿qué es lo que pasa? sangre pero menos no, igual es igual es lo mismo o te sale un diente siempre te sale un poquito de sangre que es lo normal no hay que asustarse venga, vamos vamos a disfrutar de la tarde venga, vamos vamos a sentarnos y relajarnos un ratito ¿cuánto tiempo llevas con eso puesto? ha dicho unos 5 minutitos, ¿no? ¿lo encuentras bien? ¿lo encuentras bien? ¿o raras? a ver, rara es por tener eso en la boca y la anestesia ¿te notas esto dormido o no? ¿te notas esto dormido? di pamplona no seas burra no duele sí duele, sí duele a ver, ¿te han echado anestesia aquí? ¿no te la han echado en la cara? ¿si te das un buen caso a la cara? no bueno chicos, eso pues nada que todo ha ido bien, ¿no? mira, yo traduzco ¿ha ido bien? ¿te ha doliado mucho? ¿te pensabas que eras peor? ¿o te pensabas que eras así? ¿o peor? ¿peor? claro entonces no ha sido para tanto, ¿no? si tuvieras que repetir porque se te rompe otra irías con menos miedo pues ya está, eso es lo importante pero no quiero repetir bueno chicos, no olvidéis dad like y suscribíos al canal adiós hasta la otra ya no es un cine palomita, disculpa bueno, palomita no que no puede pero comemos cosas ricas, ¿vale? bueno adiós ¿ya ha pasado? es que no ha sido para tanto está bella mira, mira ella mira, mira ella mira que graciosa está mira que graciosa está que niña, coño, que te voy a comentar va bonita no te has grabado lo que ha dicho yo grabando y yo grabando que más eso en la casa y la dejo de la bendita y la dejo de la bendita y usame que más eso tú lo de la cantita la abuela, ¿no? a ver, muy mal no está si puedes hablar con la abuela, ¿no? un poquito ¿el qué? un poquito ah, vale hola abuela ¿qué? hola, hola, ¿cómo estoy yo? qué guapa está abuela con el pelo así con la cara la va a despeinar despeinar, despeinar es que la abuela pinta mucho esta abuela está fatal de la cabeza así ¿te vas a quitar ya el cacharro ese? no no te lo tienes que quitar ¿a que se tiene que quitar? ¿a que se tiene que quitar? abuela, ¿a que se tiene que quitar eso de la boca en un ratito? ¿a que se tiene que quitar eso de la boca en un ratito? ya, ya, púseme si no te lo quitar 10 minutos después que se queda ya pegado y es peor porque se queda pegado en el agujero, cariño claro mira, mira con la cara de donde era se la ha sacado bueno, ¿ya la has copiado o no? si, ahí está ¿si? ¿y qué tal? bien ¿si? mira bien tienes el hueco ahí, ¿no? y un coagulillo ahí ¿un coagulillo? claro ¿para qué ha pasado rápido? mira, que el coagulo me da un poco de cosa un tarasquito es normal pero no pasa nada ¿puedes hablar bien? si ¿ya se te ha quitado lo de dormir en la boca? si bueno, un poco aquí no lo he dicho otra vez ¿en dónde? aquí claro pero no pasa nada a ver, ansío ¿cuánto? ¿cuánto ha pasado? ¿5 minutos desde cómo ha llegado? a ver, venga, corre para el salón si estás bien yo te veo perfectamente a ver, salta, ve salta que rápido se te ha pasado, ¿no? vale vale ay mía ay mía si te pones buscame en youtube yo te mire pero yo le doy si no puedo para ti mi única razón es entender que no pasa si ni te quedes junto a mi ni te quedes junto a mi el salto aquí Con nuestros días voy a descontentar Déjate llevar, yo te lloraré Y volaremos con la imaginación La imaginación Si estás triste, búscame en Youtube Yo te animaré, yo te alegraré haciendo juegos para ti Mi única ilusión es entretener Que lo pases bien y te quedes junto a mí En Sarolaki Sarolaki